Hola amigos, sean bienvenidos a este mi primer vlog El día de hoy pues vamos a ir a Ixtapalapa a trabajar Vamos a ir a tocar allá Y pues son las... Alexa, ¿qué hora es? Son las 11 y 21 de la mañana Son las 11 y 21 Pues, ahorita estamos alistando nuestro traje Y nuestra ropa que nos vamos a poner el día de hoy ¿Qué dice? Raza, ya andamos aquí Estamos aquí, bien Dale Dale, ¿qué tal? Dale, ¿qué tal? Casi todavía Ya están alistando todo por ahí Llevado Pero el staff no quiere subir nada No quiere subir nada Ahí están ¿Qué onda? Saludos al vlog Saludos al vlog ¿Quién es el vlog? ¿El vlog? ¿El vlog? Es este güey Yo Vamos rumbo a la ciudad de México Ixtapalapa ¿Qué tal raza? ¿Llamos aquí en? ¿Famina? Tierra de Huancano Compa Cover ¿Dónde? Siéntate Compa Efra Compa Efra Compa Orlando Lleva todo el equipo Sexto Niño y Junior Cover El Cover Compa Cover Estoy bien valiente No, 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 no El Tileco Este video Compa Tileo Lleva todo el equipo Compa Gus Compa Gus Compa Gus ¿Preddy? ¿Loca? ¡Au! Bueno, el vlog ¿Lasas? ¡De puro cito! ¡Au! ¿Qué tal me graban? Viene preguntando si Hemos tomado un panalito Digo que si no tomas el güey Te voy a tomar un panalito No, no Dije Ah, pues esto voy a ir a la prepa ¿La prepa se toma eso güey? Yo ni pude a la prepa güey Te digo que no Te digo güey Que es lo que si es famoso Ya no me olvidé Ni chance de Dios De ir a la prepa No es la meta ¿Cómo se me salió? ¿La chiva? No, entonces Estás promocionando Que no Que no vayan a la escuela ¿O qué? Que no, no, no Hagan lo que les guste Ah, ok Hagan lo que les guste Así Nada más Ya venimos aquí por niño Dios Niño Dios Niño Dios Levada Estamos aquí Vamos a comprar provisiones Para el viaje Puro tierra blanca Estamos aquí Niño Dios Niño Dios ¿Qué te va a hacer Niño Dios? Los bajos Los bajos El niño de los cuerdazos graves Con avena ¿Has traído los bajos ahora? Dos Y atrás traigo otro Porque en una tanda usa uno Y en otra tanda usa otro Juego para eso Señor Tumnus Señor Tumnus Ahí está ¿Qué fue Freddy? ¿Qué es lo que tienes? ¿Tus municiones? ¿Ya? No, no, no 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 Míralo, míralo El ingeniero ¿Vos? No, no, no 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 Se me dice que se va a encontrar Los tánqueles azules ¿Eso qué significa? Los malos nos persiguen Pues solo di eso ¡Vamos, vamos, vamos! Tienen que casar ¡Qué bien! Es mucho pedo Ya listando todo Voy a baña ¿Enseñen sus dos bajos? Sí, baña Ríos Enseñen sus dos bajos El primero ¿Primero? ¿Qué usan la primera tanda? La primera tanda ¿Qué usan la segunda tanda? ¡Pero! La huella lenta Vamos a cambiar la zona Estamos subiendo al helario No mames, güey Este güey Chato Estamos listos, Razo ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches Te quiero mucho Buenas noches Los amo Bye ¿Qué tal, mi raza? Ya acabamos aquí El Trabajar de tocar El día de hoy Ya acabamos aquí En Ixtapalapa ¿Están los plebes? ¿Cómo va, Tony? La hora de Encarregados de De fotografía Diseño De redes De redes Dirección de imágenes En el sexto niño junior Ahí para que lo sigan En sus redes sociales Mi Tony Antonio Royal Ya saben Antonio Royal Cualquier Evento de fotografía Sesiones Todo ese rollo Rifadísimo Para que lo sigan Vamos a cambiarnos Y Te los miramos Comparada técnica Sin chancla Así que estaba ¿Cómo andaba? Vámonos Juga ¿Cómo andaba, compad? Chido, chido ¡Uh! 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 ¡Bello Ciudad de México! Aquí en Ixtapalapa Hasta se me dio Le ponen Estras de los baños Así está De acá Niños de Dios ¿Cómo andaba? Bien ¿Puro? ¿Eh? ¿Y puro? ¿Y puro? ¡Cierra Blanca! ¿Andamos? ¿Breda? Ya no sé ¿Cómo que está suciado? ¿Es el vidrio? Ya vamos rumbo a San Luis Mañana nos vamos en En el Naranjo Saludos raza A ver si grabo el final No sé Club Bellas Clonas Club Bellas Clonas Saludos a toda la raza Que sigue en la página De Shift Con Niño también Y mi página Me encuentra como Diego de Lina Aquí vamos Rosa Para la camioneta Está haciendo bastante frío Yo creo que será ¿Cómo cuántos grados estaremos? De Shift Con Niño Espérame aquí ya son las Espérame cuántos grados estaremos Pero si está Mira aquí dice Espérame ¿Dónde apareció? No sé ¿Cómo cuántos grados estaremos? ¿Cómo cuántos grados estaremos? A 8 A 8 A 8 grados estamos Pues si se nos está Bastante frío Porque pues estamos A costumbre del calor Pero Ni pedo Ya andamos acá ¿Qué pasa te digito? ¿La plebana? ¿Qué onda? Un saludo Para toda la bella Es lo más El Inge Y le voy a presentar Niño Bueno Eric de Blas Bajo Eric del Bas Compa Freddy Staff Compa Juanjo Staff Bus Inge Compa Coder He levantado votos Oye Saxofonista Señor Tugno Celebra Animación Y Primera Voz Y No hay Niño ¿Cómo le dijo? Le dijo Que a 20 A 20 La mamada Y luego el otro dice Ay este güey es el que coge Y lo dice Acuante dice Y el batido solo A 50 A 50 No El es el de las mamadas Yo soy de las cocidas Sí güey Y luego Y luego que le dijiste Que íbamos un chingo Sí güey Que le había aplicado Promoción Que le pasó a mi niño Y han aprovechado Era el cariñoso De ahí güey Pues bueno Pues bueno El güey de chamarrilla roja Cachuchilla roja Está todo ¿Verdando? Cero ¿Qué onda güey? Así Están siendo todos a reglas No güey No güey Vamos a rasorear la ceja. Iba a ser ese güey. Iba a ser ese pico chico. La barba de chico. Párate pinche celular güey. La estación güey. ¿La estación? Sí, se llama. Estamos aquí en San Luis güey. Estamos aquí en la estación. Vamos a llegar aquí a San Luis. Yo vine incómodo. Yo vine incómodo y con el frío. Yo traía la espalda bien fría. Pero es porque está maravillito. Toda con... Con ese, ¿cómo se llama? Sí, como con vapor. Y la huella. Y va uno aquí mojándose la espalda. Trae la espalda toda fría, toda mojada. O sea, esa madre está. Tenemos que llegar hasta allá. Estamos en el punto. Tenemos que estar en el verde. Sí. Casi más de frío. Casi más de frío. Qué amado. Qué frío. Qué frío. Qué frío hace. Madre mía. Qué frío hace. Dios santo. ¿Dónde ves? Del 9. ¿Tú? Chiquillas. No son de verdad. No son de verdad. Llegamos aquí, llegando. Chico de frío. Estamos como a unos 6 grados. Como a 6 grados. ¿Cuándo? 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 Sale carnal. Cuídate. Ahí estamos. Muchas gracias. Sale viejote. Cuídate. ¿Qué hora es, güey? ¿Qué hora es, güey? ¿Qué hora es, Tony? Es una 6.40. Es una 6.40. Alguien al muerto. Nos vamos a la 1. Fuga. ¿Qué tal, amigos? Ya vamos llegando aquí a la... A mi casa. Vamos a descansar un rato. Son las... Son las 7. Salimos a la 1 de la tarde. Vamos a seguir grabando. Y hoy vamos para... Minas Viejas del Naranjo, creo. Algo así. Pues, vamos a ver qué tal nos da. Qué tal nos vayamos aquí llegando a... El punto de reunión. Estamos con el... El Orlix. Ya están ahí echando todas las cosas. Y... Esperando a los demás chavos que... A que lleguen. Porque, pues, ya. Aquí vamos a algo lejicillos. Entonces... Hay que irnos... Con calma. Ahí vamos. Chusos ladrosos. El cover. Ay, quiero mi behe... Chusupita estoy muy cansado. Yo también. Me vamos bien despecho. Pero... Dale, chiquilla. Dale, dale. Ahí, mero. cuando chiquilla todo chido hay perro me trajiste lonche guapa estamos grabando la continuación de continuación de ayer como anda? al 100 al 100 estamos solo por dia muy bueno vamos a ir con piquete que sabe? dormir? dormir y comer yo dormimo muy nice ¿te es un sueño? hola mi hijo y nomas me dormí como que no 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 Yo no me dormí, ¿no? No se dormí con las 3 horas ¿No puedo dormirme? Porque un poco dormí me parece bien ¿Cuánto dormís, señor? Más como media hora Ya me chocé una michelada cerrando Ya no está malito ¿Cuándo se durmió? Tres horas de estamento ¿Se durmió bien? Tres horas tan tiempo ¿Se durmió bien? Tres horas Con eso le damos ahora Vamos a ir Este perro Buscándolo ¿Dónde vamos, Diego? Aquí vamos por ¿Por la carretera? No, ¿a dónde vamos? Ah, de hoy vamos a El Naranjo Minas Viejas Bueno, nos estaremos viendo ¡Arre, machito! Se debe de estar la raza La de la enchilada ¡Ve! La de la enchilada Estamos aquí, Plava Hicimos una parada técnica Para que los chavos Compren municiones No el rollo Y Pues Nada Vamos a buscar mi maleta Porque voy a sacar unas cosas que ahí traía Contra el puerco araña Ah, ya se ve bien chido No, ya no es puerco araña Es puerco potero Hace como el contraste de la tierra roja Y el pato seco blanco Y los dentes Se ve bien chido Ni un copetillo Ahorita te digo dónde Lo que pasó Luego ayer es justo Le dijimos al güey Que le íbamos a nosferrar las cejas Y le dijimos que Que preferiría Si las cejas o la barba Dijo que mejor Le quitaramos las cejas pero la barba no y no va a ser levantado a checarse la pinche barbilla y luego el cuerpo en el rastrillo en la mano toda la noche los bajamos porque la plebada viene mareada a ver cómo viene mareado y dios ya casi llegamos y el tindío Chiba, ¿ya te sientes mejor Chiba? no, pues claro ya estamos por acá en el naranjo ya empezó a tocar otro rato ya tenemos un grupo vanidoso ya estamos por acá ya está con la ayuda Vamos a dejarlo, ayer, ayer, ayer cené frijoles, wey, y hoy, la angosta, bendito Dios, ay, wey, se agarra recio, pues haz que se agarre, wey, lo sueltas, agárrate, wey, agárrate, wey, aviéntalo, como esta la piel esa, wey, esta bien dura, wey, esta escamosa, como esta, uyy, da miedo, wey, te va a picar, no pican, pellizcan, ya nos vamos a cambiar raza para dar inicio, empezamos en unos 15 a 20 minutos, vamos a cambiarnos para dar inicio, vamos a comer, buenos días, buenos días, buenos días hermana, ya vamos a subir al escenario, el león, ya se que es un cangrejo, lo mordió un cangrejo y se convirtió en, el vio cangrejo, no, se lo peguen, 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 ¿cómo andan? ¿de su lado? pero aquí andamos, andamos bien fregados, andamos bien madriorrasa, porque no hemos llegado bien a nuestra casa, nomás llegamos en la mañana, nos cambiamos y nos venimos a trabajar, exacto, pero es parte de ahí, es parte de, el trabajo, el show, y es parte de, no sé si es, el show, vamos a subir al escenario, ahora nos obtenemos 10 minutos de descanso, o sea, 10 minutos de descanso, el rico siempre humillando al pobre, él grabando su vlog en una camarota, a ver si les grabo algo ahí arriba, unión cangrejera, unión cangrejera, pero si, hay queよろしく, hay que salir de ganas, y gracias a Dios, estamos aquí, con vida, y ahí estamos, Vámonos Lo que yo traje es que Me dio Dios, ya alistándose ¿Cómo anda? ¿Qué tal del susto de hace rato? Ahorita lo vamos a platicar Cangrejos, cangrejos Por andar siguiendo a este güey Se los hizo tarde Ay, mi nombre, chinga, corre, corre Eso ya ha cambiado ¡Vámonos, perro! Seguí conté Ahí estamos, está Ya estamos aquí listos Voy al escenario De las dietas, de naranjo Para un poco, si Vamos, por tanto Vamos a darle Cangrejos, cangrejos, cangrejos Es que lo mordió Lo mordió un cangrejo ¿Qué te confió? ¿Qué te confió? Buena el cerro Cangrejos, cangrejos Tengo que ir Fue Cangrejos, cangrejos Cangrejos, cangrejos Tengo que ir Cangrejos, cangrejos ¡Pero es este niño! Vamos de regreso Tiburón sin nuca acá Compa guancho Compa guancho El Efra se quedó allá, ¿no? Tiburón sin El gemelo, güey Párate, güey, ¿qué es esa ridícula? ¿Qué estás haciendo? Ni cabez Te voy a ir al baño Ni cabez, güey ¿Qué es esa ridícula? ¿Vas a ir al baño? Sí, güey, pero no nos dejas pasar, cabrón Ya te había dicho, güey Miren, en el general, dile que no saben ¿Qué tal? 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 La están echando penas Están descargando y están cargando Pero yo ahorita Pero ya ahorita Ya tenemos una una hora y media, dos horas Más o menos abrió el mouse y dice que llegamos en 2 horas 50 minutos 2 horas 50 llegamos a las 8 de la mañana no chicos 8, 9, 9 a las 9 de la mañana ahí estamos grabando, documentando nos faltan dos días de camino dos días de camino pero cada vez más cerca chivas ¿qué haces con Sancho? ¿no extrañas tu hogar? ¿qué haces con Sancho? ¿cómo juega un juego? el juego viene bien modo ¿no? no sabía, no, es de los pequeños cuando se les enteran de los pequeños parados de los pequeños chiquitos porque el Juanjo, güey, que no los podía ni abrir el Juanjo niño Dios como entró el Juanjo, güey, que no podía abrir los ojos caminando con los ojos cerrados omelores chiestas? ¡no親anim a los que noikatía salvos busco 오늘도 no el Juanjo había el Juanjo el Juanjo y ah 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 es una chépe es una chépe es una chépe que va a ir no es que me multa el primo lo van a tomar le eche una escondida a la chingada como antier que las traía disfrazadas ya de tortas las traía en papel aluminio las chas con salsa y limones y todo el pedo entonces ya es mi amor si cueg me dijo no todo chueca No mames. Buenos días con la pelona. Señor. Aquí está bien la señora. Acompáñenme con una. Vamos a hacer una celote. El coger casi lo secuestra y ni cuenta se da. Está invernando. Está invernando. No es Fernando, que me llamo Adrián. Sí, güey. Todo el tiempo que lo veo tan pudorro. El Juan Cora, niño de Dios. No, 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 no. No, 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 no. Ya vamos al otro jale, güey. Como si vengo con aguanto, güey. No, 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 no. No, 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 no. Ya deja de grabar tus mamadas, Diego. Ya, 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 ya. El vlog ya era, verguer. No, macho, no lo grabaste, güey. No, macho, no lo grabaste. No traes pilas, te traigo. A ver, güey. A ver si traes pilas. ¡Despiértense! Llegamos tarde. ¡Ese, güey! ¡Cállate, güey! ¡Mirad! ¡Mirad! La tortuga es el inverno. ¡Chá, chá! Se le olvidó meter la cabeza. Se le olvidó meter la cabeza. Es que le digo que tenemos cinco días viajando. Y los cinco días ha dormido todo el día, güey. Tienes cinco días dormido, güey. ¿Vas a pasar en las noches? No, güey, ni eso. ¿No te dio cuenta que nos paramos? Tienes cinco días dormido, güey. Qué pinche aguante. Y este güey tiene cinco días manejando. Con esto van a ser seis. Con esto van a ser seis. ¿Qué tal amigos? Así que concluimos este vlog. Espero que les haya gustado. Espero que haya sido de total agrado. Y si es así, pues les estaremos trayendo más contenido. Bueno, les estaría trayendo más contenido similar a esto. Pues este fin de semana con bastante trabajo. Empezamos a trabajar, creo que, si no mal recuerdo, desde el jueves. Y estuvimos de un lado a otro. Pero sí, pues... Salió, bendito Dios, todo muy bien. Y pues... Espero que les haya gustado el video. Denle like y suscríbanse para que nos siga trayendo más contenido así. Saludos.